También es noticia que este 5 de septiembre, 10.793 escuelas en toda Cuba reabrieron sus puertas para recibir a más de 1.690.000 alumnos de los diferentes niveles de enseñanza. Comienza septiembre y bien lo sabe la familia cubana. Uniformes, meriendas, mochila, en fin, la escuela reanuda actividades. Inicia el curso 22-23 en la provincia de Las Tunas y el resto del país reanuda el curso 21-22 con 10.793 instituciones educacionales. De ellas hay 23 que van a reanudar, reubicadas en otros centros, en otras instalaciones porque están en proceso de reparación. Nosotros no hemos concebido un acto central. El acto más importante es el que se está realizando en estos momentos en todas nuestras instituciones educacionales con la participación de los alumnos, maestros, trabajadores, la familia, la comunidad, las organizaciones políticas y demás. Este es el acto de reapertura en una secundaria básica capitalina. Se hace este acto en un centro que se le hizo una reparación capital por la oficina del historiador de la ciudad, como se ha avanzado mucho en este municipio con la participación de nuestro querido Eusebio que realmente tanto luchó por reparar escuelas. Aquí se rescataron muchas escuelas bajo la conducción de él, que también es un homenaje y un pensamiento profundo a nuestro querido Eusebio. Pero no es una escuela más. Es la jinete de Chuyima del Consejo Popular Catedral de La Habana Vieja. La escuela jinete de Chuyima siempre fue la escuela del barrio y en un momento determinado la escuela tuvo que cerrar por situaciones constructivas y el Consejo Popular, de conjunto con toda la población, siempre defendió que la escuela volviera nuevamente al barrio. Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy contentos. Cuando le hablo de nosotros, le hablo de los niños, le hablo de los padres, le hablo de los maestros, porque realmente después de 12 años ya estamos en nuestro Consejo Catedral y es un orgullo estar aquí hoy. Hoy, después de 12 años, tenemos escuelas, que es un regalo al barrio, que es un regalo a la comunidad, pero que es un regalo al 80 cumpleaños Eusebio. Y hoy, justamente en un día tan especial como el 5 de septiembre, le estamos devolviendo al barrio su secundaria básica. Las autoridades de la capital reconocieron la labor de la Oficina del Historiador de La Habana y de todos los que participaron en la recuperación de esta y otras escuelas que abren sus puertas este 5 de septiembre para culminar el curso escolar el 19 de noviembre y en apenas unos días comenzar un nuevo periodo lectivo. Liudmila, Talancón, Sistema Informativo de la Televisión.